Bueno, pues vamos allá. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros a esta convocatoria online en un momento en el que muchos de nosotros pasamos quizás demasiado tiempo frente a pantallas de ordenadores, de tablet y de teléfonos móviles. Antes de nada me presento, soy Óscar Vázquez, soy subdirector de Antena 3 Noticias y colaboro estrechamente con la FAT desde hace mucho tiempo. Hoy me han pedido que conduzca este acto y por ello me siento muy honrado y sinceramente agradecido. Como os podéis imaginar, mi vida profesional, mi día a día transcurre entre noticias. Cada jornada aquí en la tele, en Antena 3, trabajamos con cientos de informaciones que debemos verificar, debemos contrastar, debemos seleccionar, debemos priorizar y debemos gestionar cómo comunicarlas. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de noticias y de información. De la buena, de la veraz, de la rigurosa, de la que está contrastada, pero también de la falsa, de la información mala, de las fake news. Es decir, del peligro de la desinformación y de la importancia del pensamiento crítico cuando nos informamos. Para trabajar todos estos importantes temas con los y las adolescentes españolas, nació en 2019 el proyecto Informate, una iniciativa de la FAT y de Google, que cuenta también con el apoyo del gobierno de España y de muchos medios de comunicación. ¿Cómo lo hacen y con qué herramientas trabajan? Lo vamos a saber en unos minutos en este evento. También hablaremos con tres youtubers que son un claro ejemplo de que el entorno digital es un espacio magnífico para informarse siempre que acudamos a personas, siempre que acudamos a canales que ejercen su labor con responsabilidad. En el caso de José Luis Crespo lo volveremos, de Quantum Fracture, de Rocío Vidal, de la gata de Rodinger y de Javier Santaolalla, de Datum Blog y colaborador de este proyecto. Y por último hablaremos de los medios de comunicación, de sus retos, de sus dificultades y de Info Influencers. Una propuesta de FAT y de Google para que los y las adolescentes españolas creen contenido aplicando el pensamiento crítico y se conviertan, por lo menos en un día, en periodistas. Pero antes, lo primero quiero presentar y dar la palabra a Ignacio Bayón, presidente de FAT, a Georgia Beltino, directora de Políticas Públicas Sur de Europa de Google y a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, a quien agradecimos enormemente que hoy nos acompañe. Vamos a comenzar con el señor Bayón. Adelante, tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar en este encuentro en nombre de la FAT. El tema Infórmate llevamos, como acaba de decir Oscar, varios años trabajando en él y a mí me gustaría enmarcarlo en el cuadro general de lo que es el contenido de la libertad. La historia del hombre ha sido sustancialmente una historia de lucha permanente por obtener la libertad y en los tiempos modernos se ha conseguido una cosa absolutamente clave, que es la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento entraña la libertad de juicio, la libertad de expresión y la libertad de actuación, en definitiva. Ahora, eso de la libertad de pensamiento, que dicho así en términos generales suena precioso, resulta que transmitirlo a continuación y convertirlo en realidad no es un tema fácil, porque para tener libertad de pensamiento hay que tener una formación y hay que tener una cultura y ver de dónde nos viene el conjunto de la información que sustenta al final de que nosotros podamos tener un pensamiento que podrá ser más o menos libre en función a una formación y a una cultura que tengamos. En el mundo actual es una era de una información disbatada. La información antes venía por cuentagotas y en los tiempos incluso más modernos, la información venía muy tamizada por medios de comunicación que con nivel de responsabilidad transmitían esta información al pueblo de una manera más tamizada y en consecuencia más limitada. Hoy en día la información llega de una manera, pues, a borbotones, a raudales y nos llega por una cantidad enorme de medios distintos. Y entonces corremos todos el riesgo de que esa información, si no nos viene matizada de una manera clara, podamos tener miedo de entenderla y podamos tener dificultad en utilizarla. Entonces, esa información que nos ha llegado de una manera tan grande es verdad que es muy positivo que nos llegue a través, no solamente de medios de comunicación, sino de otros muchos medios abiertos. Nos llega a través de libros y nos llega a través de redes sociales, pero tenemos que intentar doblegarla para conseguir valorarla de un modo determinado. ¿Cómo seremos capaces de valorar ese tipo de información? El proyecto que entonces estamos trabajando en él desde hace ya tres años con Google, tiene como objetivo el trasladar un poco a los adolescentes y a los jóvenes una serie de herramientas para poder desarrollar un pensamiento crítico, dotarles de un criterio para poder, pues, no sé, detectar la verdad y lo que nos da, detectar los bulos en el uso de las redes sociales y en la información que está circulando permanentemente por Internet. Antes decía que cuando la información nos venía más enlatada, venía también con unos criterios de valoración que eran un poco más precisos y te podías guiar algo más de ellos. Pero hoy día la información viene de una manera tan potente que tenemos que distinguirla con mucho más cuidado. Venimos en un mundo de solución informativa, de sobreinformación y entonces para filtrar esa información, para priorizarla, tenemos que ir desechando aquello que nos parece que sea falso. ¿Quiénes son los agentes que nos pueden ayudar? Son las familias, son los docentes que a través de fórmulas como esta, que permiten una alfabetización mediática, nos permiten llegar a cabo, a conocer un poco la verdad de esta información. Sin este manejo, realmente, pues, estamos todos vendidos, sobre todo los adolescentes, están vendidos, son presas fácil, de los bulos, de los extremismos, de intereses de terceros. Y para ser un ciudadano libre hay que saber, de alguna manera, conocer ese juego de libertad en toda la expresión de la palabra. Nosotros estamos muy orgullosos de la tarea que estamos realizando con Google. Creo que llevamos tres años muy fecundos porque nos están ayudando mucho y porque creo que nuestros equipos están trabajando muy bien. Tenemos, además, la suerte, en el momento actual, de que tenemos una ministra al frente de los temas de educación que, de verdad, no solamente se sienta hoy en frente mío, sino que es que de verdad ayuda, apoya y, cuando hace falta, está presente. Y tenemos luego la suerte de que en los medios de comunicación hay una colección de profesionales, y ahora mismo los vamos a escuchar, que están comprometidos también con este orden de planteamiento y que sienten, como nosotros, la necesidad de que tienen que colaborar y tienen que poner esas herramientas al servicio de la adolescencia para que sean capaces de filtrar esa noticia y tener un juicio crítico y razonable. Tenemos muchas ganas de escucharlos y muchas gracias a la ministra, a Google y a Oscar y a todos los que van a actuar a continuación, a los que tenemos tantas ganas de oír su video. Muchísimas gracias, Ignacio Bayón, presidente de la FAT, y por alusiones, Giorgia Beltino, directora de políticas públicas sur de Europa de Google, por alusiones positivas. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Señora ministra, buenos días y gracias por acompañarnos en esta presentación de Eraser, del concurso InfoInfluencer, que es tan importante para nosotros. Y gracias por apoyar este proyecto que creo sea crucial para el desarrollo de los chicos que nos acompañan desde casa. Y gracias, gracias, querido Ignacio, por todo el trabajo que desde FAB haceis día a día desde hace muchísimos años, que es muy relevante para la sociedad. Y gracias sobre todo a los profesores, las profesoras, las familias y a los chicos que están ahí. Lo juro, voy a quedarme aquí solo dos minutos y después dejaré la palabra a la ministra y después a los youtubers. Pero en realidad los protagonistas de hoy sois vosotros, los estudiantes, los chicos que están ahí y que os entendéis. Lo que me encantaría en ese dos minutos es que me escucharán, me dediquéis solo un minuto para cerrar los ojos y pensar a cómo hacéis, cómo utilizáis normalmente o en las últimas 24 horas, vuestros ordenadores y vuestro móvil. Normalmente imagino que tenéis muchísimos vídeos de YouTube, Whatsapp, otros mensajes, ¿no? Bueno, todo esto ahora, pensáis en cuál ha sido vuestro proceso mental al encontraros con cada una de esas piezas de información. Pensad si habría hecho lo mismo si una persona, un chico o una chica de otra clase al que solo conocéis de los pasillos os viene a contar algo de sopetón. Tal vez hubieras pensado, ¿y este qué quiere? ¿no? Bueno, esto es precisamente el punto, es lo que hablamos ahora. Por eso, por ese proceso interno, al recibir información es porque le estamos todos aquí presentando el proyecto Eraser de FAD y de Google. porque todos nosotros recibimos una gran cantidad de información cada día gracias a internet y todos nosotros somos responsables no solo de leer esta información, escucharla o verla, pero sobre todo de entenderla. Y cuando digo entenderla, quiero decir de filtrarla, analizarla y comprenderla para después formar una opinión propia sobre el tema, sobre lo que lees. Y por esto, todos nosotros, todo esto de que hablamos se llama espíritu crítico, que no es más de lo que normalmente hacemos en todas las situaciones corrientes, pero que tenemos que hacer también cuando interactuamos online. Por esto, lo que tratamos de decir, y ahora os darán más detalles Beatriz y Ana, es que necesitáis aprender a juzgar y a ser crítico con cualquier información que os encontráis, para basar vuestras propias opiniones en vuestro propio razonamiento. Y con esto que espero que os haya hecho reflexionar, os dejo con la ministra, no sin antes agradecerle su presencia y apoyo con este proyecto tan importante para nosotros en Google. Y espero que las historias que nos cuenten los youtubers y periodistas que nos acompañan, os animen a participar en este proyecto, que de verdad es muy interesante y muy importante. Eraser es el proyecto y el concurso, por supuesto, se llama Info Influencer. Muchas gracias y mucha suerte a todos los que participéis, esto es muy importante. Gracias. Que nunca falte el espíritu crítico, Georgia. Turno de la ministra de Educación y Formación Profesional. Muchas gracias, muchas gracias, Georgia Albertino, directora de Google para el sur de Europa. Muchas gracias, Ignacio Bayón, presidente de la Fundación de Ayuda contra la Deberga Adicción. Queridos amigos y amigas, me complace mucho dirigirme a todos vosotros en este saludo de bienvenida al evento Online Infórmate. Esta iniciativa surge tras la reunión del presidente Pedro Sánchez con el CEO de Google Europa en noviembre de 2018, en la que ambos se comprometieron a trabajar conjuntamente para mejorar la alfabetización digital de los más jóvenes y poner en valor la importancia del pensamiento crítico, como decís, para desenvolverse en el ecosistema mediático y digital. Se trata, sin duda, de una iniciativa pedagógica muy innovadora que sabe conectar con los jóvenes a través de la formación en juegos, ramificada, como decimos ahora, y en equipos, organizando pruebas y así desafíos que sirven a los jóvenes para comprobar su capacidad de actuar con pensamiento crítico. Una competencia esencial y cada día más necesaria, como bien habéis dicho. En el desafío que supone educar para desenvolverse en la sociedad digital no basta con el esfuerzo que hacen nuestras escuelas. No basta. También resulta necesaria y futífera la acción educadora de la sociedad civil como el ejemplo que nos ocupa. Aprovecho para felicitar a los equipos de Google y de la FAD por poner en marcha esta acertada iniciativa entre familias, profesorado y alumnado de tercero y cuarto de la ESO. Toda la sociedad es educadora. El aprendizaje está desconectado, hay que conectarlo. Estamos trabajando para que los escolares y los jóvenes desarrollen sus competencias para el espacio de una ciudadanía digital y así salvaguardarlos a esos jóvenes de los aspectos negativos de la revolución digital. Y esto es susceptible de causar una cuestión que es susceptible de producirse en cuestiones tales como el impacto de usos inadecuados de las herramientas digitales en las relaciones sociales del ciberacoso, pero también discursos de odio o impacto en la salud, tales como adicciones, problemas de atención o de conducta. La desinformación también, la manipulación, la falta de seguridad y la protección de datos e intimidad de las personas o la merma de las libertades por el uso de herramientas de inteligencia artificial que no se da sólo en regímenes poco respetuosos de los derechos humanos, sino que en nuestros entornos también pueden usarse o se usan o los encontramos con una influencia muy sutil pero que tiene mucha influencia en decisiones individuales, políticas o de consumo. Los países de nuestro entorno comparten esa preocupación, la preocupación de que los estudiantes perciban correctamente la realidad compleja, llena de dilemas, llena de paradojas, que requiere desarrollar una capacidad crítica de comprensión de la realidad. Hace ya un año pude participar en la reunión de ministros y ministras de educación del Consejo de Europa que fue convocada en París, precisamente para debatir sobre la educación para la ciudadanía digital como aspecto esencial a desarrollar junto con las competencias técnicas digitales. La educación sin duda tiene como objetivo potenciar esas capacidades y habilidades de los alumnos y de construir para construir como un andamiaje, como solían decir los psicólogos educativos David Woods y Jerome Brunner, que aporta a la persona los recursos precisamente para poder disponer y conducirse a lo largo de la vida. Podríamos decir que se trata de una transferencia de las estrategias de aprendizaje que permiten continuar creciendo académica y personalmente cuando el andamiaje se retira, las personas ya se encuentran construidas. Así, una parte esencial de la estrategia de digitalización de la educación pasa precisamente por el desarrollo de competencias que permitan que el uso de las tecnologías sea beneficioso para cada individuo y para el conjunto de la sociedad. Esta dimensión atiende a cuestiones tales como que los estudiantes aprendan a hacer un uso ético de las herramientas digitales en cuestiones tales como el manejo de datos y el respeto a la privacidad ajena o la identificación de información y comportamientos en la red que puede comprometer su salud o su bienestar o también los contenidos que puedan subir a las redes. En segundo lugar, es preciso fortalecer ese desarrollo del pensamiento crítico para ayudarles a distinguir hechos objetivos de meras opiniones sin evidencias que les permitan rechazar estereotipos discriminadores, los discursos de odio o el ciberacoso. En tercer lugar también, pero no, en fin, esto no agota en absoluto la serie, es preciso fomentar también la capacidad de participar en la generación de información de manera activa, creativa, sobre todo responsable. Muchísimas tareas también como atender la diversidad de talentos, de procesos, de ritmos de aprendizaje, particularmente aquellos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, los vulnerables. Es preciso lograr que nuestros estudiantes desarrollen la empatía para que no sean testigos silenciosos de los casos de abuso y que no se conviertan en víctimas de discursos basados en la discriminación, en el desprecio o en la manipulación de la realidad. Tenemos la responsabilidad de desarrollar en los estudiantes no solo una competencia técnica, sino también ética, con capacidad de discernimiento, como decía Ignacio al principio de esta reunión. Por esta razón hemos propuesto en la Ley de Educación que el sistema educativo brinde a todos los estudiantes una educación en valores típicos y éticos, en capacidad de discernimiento. En Europa está asumida, sin discusión, está asumido el impulso de la educación para la ciudadanía digital como garantía de convivencia y salud cívica en tiempos de populismo y amenazas a la democracia. Reconocemos en el proyecto Infórmate una mirada alineada con estas prioridades que nos satisface profundamente. Nuestro entorno cultural requiere, sin duda, alfabetizaciones múltiples y críticas para descifrar un mundo cada día más complejo, donde la razón, la verdad y la belleza se han visto muy erosionadas por la extensión de la intoxicación y el uso masivo de la mentira. El diario Washington Post ha contabilizado todas las mentiras de Donald Trump, lo siento, en el ejercicio de su presidencia. Difundió más, dice el diario, de 30.000 mentiras en cuatro años. Sale a una media de 20 mentiras por día, y a cual más inverosímil y dañina. Pero frente a la vieja teoría de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, debemos trabajar para que una mentira, por mucho que se repita, siempre pueda ser desvelada, y para que pase factura en términos de reputación y reconocimiento al que la divulga. Nuestras sociedades han entrado en una peligrosa dinámica en la que apenas hay tiempo para la reflexión, mucho menos para la reflexión serena. Para la filósofa Marina Garcés, tener más información no significa saber qué pasa, ni cómo comportarnos respecto a ello. El acceso a la información ha ido acompañada de una producción deliberada de confusión. Es una nueva forma de ignorancia, un analfabetismo ilustrado que necesita ser abordado de otra manera. Eso nos dice la filósofa Garcés. Y es que la actividad social responde a un esquema de acción y reacción sumamente acelerado, donde la abundancia de información ahoga el conocimiento, y en la que la lluvia de falsedades y hulos abre una grieta importante de desconfianza hacia las instituciones democráticas. Decía Simón de Beauvoir que la verdad es una y el error múltiple. Un reciente estudio del Massachusetts International Technology concluye que las noticias falsas se extienden más rápido y llegan a mayores audiencias en Twitter. Así, el estudio de 126.000 noticias mostró que las falsas se retuitean un 70% más que las noticias verdaderas. Con esas posibilidades de difusión de la sociedad digital, la verdad importa mucho más que nunca. Nos importa mucho. Por eso debemos educar desde y para la verdad. Este ha sido siempre el compromiso de la educación. Educar a las nuevas generaciones con sentido crítico para ensanchar la libertad y preservar la verdad. Albert Einstein ya nos avisaba de que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. La desinformación y los bulos son el sustrato para que los prejuicios echen sus raíces, crezcan y expandan como el peor de los virus. Ya hemos visto que acaban asombrando y cómo polarizan y tensan democracias tan sólidas como la norteamericana. Por eso valoro tan positivamente este proyecto, vuestro proyecto, nuestro proyecto. Trabajando juntos, escuelas y sociedad civil, utilizando el formato digital, la gamificación, como le llamamos ahora en esta tremenda palabra, y poniendo en valor a destacados youtubers que hacen una divulgación de calidad que alimenta nuestro sentido crítico y nos ayudan a pensar libres de desinformación. Así que felicito a Google Europa, felicito a la Fundación FAD y a sus equipos por su implicación con los centros educativos. Felicito también a todos los y las estudiantes y docentes participantes. Espero que tengamos todos una buena jornada y que el proyecto Infórmate prosiga y redunde en la idea de que como ciudadanos demócratas tenemos derecho a la verdad y a una información de calidad, pero también tenemos el deber de construirla, cuidarla y defenderla. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por vuestra atención, queridos amigos y amigas. Gracias. Gracias, ministra, por sus profundas reflexiones y por acudir una vez más a un llamamiento de la FAD y de Google. Gracias también a Giorgia, gracias a Ignacio Bayón. Incorporamos en este punto a este espacio digital a la responsable de las Relaciones Institucionales de Google España, Ana Abade, y también a la directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Beatriz Martín Padura. Ellas nos van a contar brevemente en qué consiste el proyecto Infórmate. Bienvenidas ambas, bienvenidas Ana, bienvenida Beatriz. Vamos a ver, no sé si viene Ana. No sé si las podemos ver. Hola, Óscar. Beatriz, adelante, tienes la palabra. No, empieza Ana, si te parece, Óscar. Ana, venga. Perfecto, perfecto. Gracias, Beatriz. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Perfectamente. Genial. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos por estar aquí. Sobre todo quiero extender mi agradecimiento a la ministra por ese apoyo institucional tan importante para nosotros. Y, cómo no, agradecerle a Crespo, a Gata y a Javier Santo Alaya por su compromiso con la ciencia y su divulgación. Y, por supuesto, a vosotros que estáis participando en este programa. Creo que hay algo que nos une a todos que estamos aquí en este evento conectados. Y es la creencia de que Internet es un lugar maravilloso y es un invento maravilloso. O sea, Internet es óseo, Internet es cultura, Internet es conectarnos con nuestros amigos y con nuestros familiares, Internet es aprender cosas nuevas. Pero Internet también es un mar, es un océano. Y si fuéramos marineros, creo que no nos atreveríamos a lanzarnos a la mar sin un sistema de GPS en versión moderna o, al menos, sin una brújula. Y esto es lo que es el pensamiento crítico, es esa brújula que nos orienta cuando no sabemos a dónde ir o cuando no sabemos qué pensar cuando algo nos llega. En Google nos tomamos la desinformación de forma muy seria. Primero, haciendo nuestros productos mejores. Pero sabemos que no nos podemos conformar con eso solamente. De ahí que nos hayamos embarcado en esta aventura con la FAD y el gobierno de España para daros la mejor de las herramientas. El pensamiento crítico aplicado al entorno online. Nuestro objetivo es muy ambicioso y por eso os necesitamos a todos, de verdad. Queremos formar a 30.000 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO para que sean capaces de analizar, contextualizar y evaluar. Beatriz ahora os explicará cómo funcionan las tres partes de este proyecto, pero desde aquí os quiero dar muchísima suerte a todos en esta travesía. Y que estoy deseando ver vuestros trabajos. Gracias, Ana. Bueno, pues vamos allá. Como vamos mal, bueno, en primer lugar, pediros disculpas porque hemos arrancado un poquito antes. Vamos un poquito mal de tiempo, pero no puedo dejar de dar las gracias a esas casi 1.000 inscritos y 385 personas que hay hoy con nosotros aquí detrás de la pantalla. La verdad es que hay agradecimiento a la ministra, a Georgia, a Ana Bade, a Óscar, por supuesto que estás aquí. Además, eres mentor, nos estás ayudando. Vas a dirigir, vas a apoyarnos en los diferentes diálogos. A los tres y además a los tres youtubers que efectivamente también han colaborado con nosotros en el vídeo, que es uno de los vídeos que os recomiendo, de verdad que lo veáis. Y a Montse, a Montserrat, Lluís y a Rafael Moyano que también nos ayudan. Bueno, Rafael como mentor y que van a estar con nosotros en la última parte. Es un privilegio tenerlos a todos y la verdad es que hace que este evento sea singular. Bueno, como estabais diciendo, la verdad es que combatir la desinformación es fundamental en este momento y yo creo que esta idea de aportar herramientas, de aportaros herramientas que pudierais utilizar no solo presencialmente en clase, sino también en el momento del confinamiento online, y de una forma pues divertida, si lo pudiéramos decir, como decía la ministra hace un rato, gamificada, pues para nosotros ha sido importante. Y nos hemos fijado, o hemos fijado tres elementos fundamentales porque queremos que se afiance el aprendizaje. Y claramente observar, jugar y crear lo afianza. Observar buenas prácticas, aprender de los expertos, de cómo han hecho, cómo hacen hoy su trabajo en las redacciones periodistas, muy importantes en redacciones de diferentes medios, tanto de prensa, televisión, etc. Ver cómo la mentira puede ser un arma arrojadiza en momentos de guerra, momentos de conflictos bélicos, o cómo elaborar información de una manera muy divulgativa, como van a contar nuestros youtubers, es posible y es necesario. Hemos tenido más de 300.000 visualizaciones de los vídeos de estos profesionales. Os animo a que sigáis viéndolo. Y de hecho, vamos allá. Es verdad, perdonadme porque no he puesto la presentación. Ana, se nos ha olvidado comentar que nuestro objetivo es llegar a 30.000 escolares. Y ahora vamos a hablar de cuántos hemos llegado, como decía hace un momento, en esta parte de los vídeos, más de 300.000 visualizaciones. Llega la segunda parte que es IREISER, es esa formación gamificada. Os proponemos retos, misiones que podéis hacer en grupo, que podéis hacer en el aula o que podéis hacer individualmente en casa. Son aventuras que os van a, realmente, en una situación un poco distópica, ayudaros a entender cuáles son esas herramientas para el pensamiento crítico y para la desinformación, para combatir la desinformación. Y si os parece, desde Control, lanzáis el vídeo de IREISER, si puede ser. Mientras que lo lanzan, contar, ya llevamos más de 10.000 jóvenes que han trabajado, o sea, que han colaborado en IREISER o que han participado en IREISER y todavía somos más ambiciosos a llegar hasta 15.000. Sale vídeo, a ver, creo que lo lanzo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, deciros que a todos los docentes, los de las docentes que estáis ahí, que seguro que hay muchísimos, tenéis una diapositiva para implantar el proyecto de una manera más sencilla, que podéis, por supuesto, descargaros en infórmate.es. Y luego, la tercera de las líneas que lanzamos hoy, es el concurso Infoinfluencers. Aquí queremos invitaros a que seáis periodistas, como decía Óscar al principio, periodistas por un día. Podéis presentaros en tres categorías, prensa, radio y audiovisual. Tenéis que trabajar en un hecho real. Bueno, hay una serie de detalles que lo iréis, lo van a contar con mucho más detalle a lo largo del día de hoy o del ratito que nos queda. Deciros que, en principio, pues el tema de la pandemia. Estaba previsto lanzar el concurso el año pasado. Por la pandemia lo hemos tenido que retrasar. Tenéis hasta el 30 de abril para presentar vuestras candidaturas. Y tenéis también los mentores, Rafael Moyano, Esther Turú y Óscar Vázquez, que os ayudan a, bueno, están en los vídeos ya, que os aconsejan sobre ciertas cosas en la propia web. Pero también, si tenéis preguntas, ellos os pueden ayudar a trabajar o a presentar vuestras candidaturas. Animo tanto desde el punto de vista particular, individual, como desde las escuelas, sobre todo, a que participéis. Ahora os contarán también algunos de los premios y de los detalles de este concurso. Y nada más, muchísimas gracias. Y nada, a escuchar al resto, que seguro que además nos aportan muchísimo valor. Un abrazo. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Beatriz. Ahora quiero presentar, yo creo que ya es el momento que más están esperando todos nuestros espectadores de este evento. Quiero presentar a tres youtubers, a quienes estoy seguro de que la mayoría de vosotros ya conoce. José Luis Crespo es físico, divulgador científico a través del canal Quantum Fracture. Rocío Vidal es la gata de Schrödinger, espero haberlo dicho bien, Rocío, periodista y divulgadora científica. Y Javier Santaolalla, que es ingeniero, doctor en física, youtuber, científico. Y además ha jugado un papel muy relevante, muy importante dentro del proyecto Informate, porque ha dirigido y protagonizado el viaje de un bulo. Un trabajo muy interesante, un vídeo que ya han visto más de 300.000 jóvenes de entre 14 y 16 años, en el que desmonta tres de los bulos más virales en internet y en redes sociales. Uno, la negación de la pandemia del COVID-19. Dos, el terraplanismo. Y tercero, el cuestionamiento de la llegada del hombre a la luna. El rapero El Chojin, para que os hagáis una idea, puso letra, voz y música a un montaje en el que también han colaborado, han participado José Luis y Rocío, junto a otros como Jaime Altozano, La Hiperactina, C de Ciencia y El Robot de Platón. Bueno, si os parece, vamos a ver un pequeño fragmento del vídeo que elaboró Javier Santaolalla, El viaje de un bulo, que como digo, es un trabajo tremendamente interesante para situar el debate. El viaje de un bulo, se va haciendo grande, y más y más chavales lo harán en la venta. Y comparten, y lo que solo forma broma o antinos expanden, y de repente hay gente que confunde verdad y disparate. Cualquiera es plana, todo es una trama, fácil ya que engañas, un complot, una manipulación descarada. No van a caminar boca abajo, no esperan, evidentemente todo es una farsa, que idearon los gobiernos y la NASA, olvidarán lo que pasa. Gravedad no existe, es un chiste, por debajo el gal despiste, lo viste, un dúbio que compartiste. Se creen que esa física existe, pero a mí no me engañan, yo no me creo lo que dicen. Pero es que dicen, en la Tierra plana, en España o en Australia, se perdian las mismas galaxias que en Dios o en Novas. Polaris en el norte, Latour en el sur, no casa, ¿ves? Con el modelo de una Tierra plana. Jueva la noche y veas, como las estrellas cambian, la Tierra al girar traza el sentido en el que se desplazan. Lo malo es que en el sur se mueven en sentido horario y en el norte, al contrario, terraplanista. Bueno, en un momento puntual del vídeo, dicen, una persona formada es una persona más libre. Es estupendo. Estoy completamente de acuerdo con esas reflexiones. Es un estupendo trabajo, Javier. Enhorabuena, de verdad. Vosotros, José Luis, Rocío, Javier, sois la prueba de que en los entornos digitales y en tono distendido, con códigos jóvenes, con códigos dirigidos a los más jóvenes, se puede elaborar contenido informativo veraz y de calidad. En este caso, de ciencia, pero también de otros temas. Vosotros, yo estoy absolutamente convencido de que podéis llegar a ser grandes aliados del periodismo convencional de nuestro periodismo. Abro el debate ya con los tres. Primera cuestión que os planteo, primera cuestión que lanzo. ¿Creéis que los youtubers o los influencers son en general conscientes de la responsabilidad social que tienen en el tema de la desinformación? Es decir, ¿vosotros que hacéis vuestro trabajo con cierta responsabilidad, con gran responsabilidad, ¿sois la excepción? ¿Soy solo un raravis? ¿O esto es norma en vuestro colectivo? Javier. Hola, buenas, Oscar. Bueno, pues, efectivamente, como puedes imaginar, bueno, primero es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Pues, efectivamente, se pueden imaginar que el colectivo YouTube, pues, es muy amplio. Es una plataforma que lleva abierta desde hace más de 10 años. Entonces, bueno, pues, existen muchísimos perfiles y muchas formas diferentes de transmitir una información o una comunicación. Entonces, una diferencia que tiene quizás YouTube con los medios tradicionales de comunicación es que no existen tantos filtros. Entonces, bueno, pues, sí existe mayor pluralidad de lo que se puede ver en los medios de comunicación tradicional. Y eso es una ventaja, por un sentido, pero a la vez es un aspecto crítico por el otro. Y algo que hay que tener en cuenta, en especial para los jóvenes, porque quizás los medios tradicionales tienen esa posibilidad de manejar o de curar mejor los contenidos, mientras que en YouTube es mucho más abierto, que tiene una ventaja, pero a la vez supone también un gran reto. ¿Estáis de acuerdo, Rocío o José Luis? Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, un placer. Muchísimas gracias por invitarme y por invitarnos. Porque es muy interesante al final tener estas voces plurales de un mismo fenómeno, ¿no? Que al final todos, desde nuestras plataformas, intentamos combatir. Estoy de acuerdo con lo que dice Javi, de que al final Internet es un mundo mucho más abierto y eso es un mundo también de posibilidades, ¿no? Porque antes la información estaba muy limitada a un sector, había que tener ciertos recursos y ciertas capacidades económicas también para poder llegar a un cierto público. Y ahora una persona con una cámara en su propia casa puede llegar a cientos de miles de personas. Y eso es maravilloso, pero también nos plantea, pues, nuevos retos de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo combatimos esa desinformación que está ahí y que muchas veces luchar contra ella requiere mucho más esfuerzo que emitir esa información adicional, ¿no? Porque al final quien dedica, se dedica a esparcir bulos y todo eso hace mucho menos esfuerzo y llega también a mucha gente y a veces luchar contra esos bulos requiere un esfuerzo de comunicación y de alcance muchísimo mayor. Así que sí que es verdad que es complicado gestionar. ¿Y cómo gestionáis la responsabilidad como divulgadores científicos desde YouTube que tenéis en cuanto a que os dirigís a un sector de muy juvenil, chicos, chicas, a los menores concretamente que os siguen y en los que de verdad sois tan influyentes, sois muy relevantes? Pues sí, me permitís. Bueno, primero agradeceros mucho la invitación, es un placer. Y yo creo que en este caso una cosa muy buena de Internet, una cosa muy buena que nos ha dado es que nos ha permitido que gente que somos profundamente pasionales con lo que hacemos, podamos estar profesionalizando algo como es esto, como es hablar sobre ciencia. Y creo que nosotros, a lo mejor en especial Javi y yo, que tenemos un background que es mucho más científico y sabemos que ese rigor científico puro y duro que hay dentro de la comunidad científica lo estamos extendiendo a la divulgación científica, pues tenemos mucho más consciente que tenemos que ser muy respetuosos con las fuentes originales. Tenemos que ser mucho más respetuosos con qué es lo que dicen originalmente los científicos y cuando comunicamos su trabajo no estarlo pervirtiendo a costa de titulares más bombásticos o cosas así que ahora periódicos y medios de comunicación están mucho más dados. Por ese motivo yo creo que tenemos una responsabilidad mucho más grande porque estamos más curtidos en este mundo en el que la verdad y decir las cosas bien y con precisión es una cosa que no es que se valore, es que es una condición necesaria. ¿Cómo asumís los tres el reto de adaptar contenidos científicos? Permitidme que es un tema que puede ser duro, puede ser pesado, puede ser arduo. Os lo digo desde la perspectiva de un gran medio de comunicación que también somos conscientes de la dificultad que a veces conlleva llegar con este tipo de contenidos a la audiencia. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo conseguís hacerlos atractivos y comprensibles al público joven? Hombre, es un reto, es un reto, pero es verdad que yo creo que si, desde sobre todo plataformas en las que nos dirigimos a público joven, hay que quitar ese altar o esa sacralidad que tiene la ciencia y comunicarla mucho pues de tú a tú, ¿no? Al final algo bueno que tienen las redes sociales y que tenemos personas como nosotras es que somos cercanas en parte, ¿no? Porque al final estamos en todas las redes sociales, ¿no? Pues hacemos una story en Instagram, subimos un vídeo, nos ven como alguien, ¿no? Con los que se pueden relacionar y que son pues parecidos a ellos, ¿no? Entonces yo creo que si comunicas de tú a tú y al final te adaptas a ese lenguaje también dinámico y fresco que tiene que ser la comunicación en YouTube, por ejemplo, pues les llegas muchísimo más, ¿no? Porque durante bastante tiempo se decía, ¿no? Que ay, es que a los jóvenes no les interesa la ciencia, es que ya no ven la tele, es que ya no leen periódicos. Bueno, claro, hay que adaptarse a ese nuevo estilo de contenidos que se hace en otras plataformas, contenido a la carta, tenemos Netflix, YouTube, todo eso, ¿no? Y hay que dárselo a la manera que a ellos les gusta y si lo haces de esa manera, ahí a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que a los jóvenes sí que les interesa la ciencia, es un hecho. Javier. Además, sí, además es una cosa muy interesante, ¿no? Porque es un gran reto. Decía Einstein que si no has entendido algo verdaderamente bien, no es capaz de explicarlo bien. Si lo quiere explicar a una persona que no sabe nada, de verdad tienes que manejar el contenido muy bien para poder explicarlo. Y eso supone que cualquier contenido que quieras hacer específicamente detallado o más sutil, como el científico, pues requiere un nivel de profundización al respecto que además te hace a ti darte cuenta hasta qué punto lo has entendido. O sea, que no solamente es un reto muy interesante, sino que encima a ti te permite profundizar y aprender más de lo tuyo. Es curioso como además el mismo Einstein, la relativa general, la gran teoría de Einstein, surge de un artículo divulgativo en el que él intentó explicar su teoría y él mismo encontró aspectos de su propia teoría que él mismo no entendía. Entonces, como decíamos, es un reto adaptar la comunicación, pero también para el propio comunicador es una forma de crecer como comunicador. Entonces, es muy divertido. Es muy divertido encontrarte algo tan complicado y, bueno, encontrar formas diferentes y originales de hacerlo. Creo que los cuatro compartimos que durante la pandemia del COVID-19 las fake news, las noticias falsas, se han amplificado, han aumentado. ¿Cómo podríamos abordar ese programa? José Luis. Pues una cosa que ha sido muy interesante es que ciertamente en internet hemos visto que el coronavirus ha sido un antes y un después en cómo las redes sociales han empezado a tratar el tema de la desinformación, al menos a mi parecer. Javi y yo, de hecho, vimos un caso particular en YouTube de un vídeo que estaba diseminando desinformación muy, muy grave sobre el tema vacunas, por ejemplo. Y a partir de ese momento yo sí que he visto que YouTube se ha puesto, por ejemplo, mucho más duro en cómo cuarta este tipo de vídeos, este tipo de vídeos que son de desinformación. Por supuesto, creo que no todo tiene que recaer en la gente que está viendo ese tipo de cosas, aunque es importante que, como bien dice esta iniciativa, es que tengamos un poquito de conocimiento para poder discernir qué es lo verdadero, qué es lo falso o qué huele mal al menos, sino también que las primeras plataformas, las cosas que son más perniciosas, pongan mecanismos para poder retirarlas. Creo que ahí en ese combo de dos cosas está la clave. Creo que, Rocío, además tú tuviste una pésima experiencia, una mala experiencia con un grupo de negacionistas de la COVID que estuvieron, si no me equivoco, a punto de agredirte, ¿verdad? Bueno, me rodearon, sí, y tuve que escapar, por así decir, porque claro, cada vez eran más y me estaban rodeando más, insultándome y de todo. Entonces, sí que viví una situación muy incómoda y refleja también esa violencia verbal, esa agresividad que se está tomando en cierta parte del negacionismo más radical, por así decir. Y claro, es que estamos viviendo y hemos vivido ya casi durante un año una situación de incertidumbre, ¿no? De falta de control, que es lo que nos ha derivado la pandemia, y necesidad de respuestas que ha hecho, que claro, que las respuestas alternativas, las fake news, las conspiraciones, los bulos, pues también se desarrollen muchísimo más. Claro, nosotros podemos hacer nuestra tarea, pero es verdad que las grandes plataformas también tienen que colaborar. Está muy bien eso de chequear la información y si una noticia tiene riesgo de ser falsa, marcarlo, pero también la realidad es que a las grandes plataformas les conviene difundir bulos porque atraen más. Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, en Facebook, se hizo un estudio, se mostró que el 64% de la gente que se radicalizaba en opiniones políticas era gracias al algoritmo. O sea que realmente los algoritmos de las redes sociales también ayudan a que nos polaricemos porque es la economía de la atención, es donde más vamos a traernos. Así que yo creo que es un trabajo al final conjunto. Todas las plataformas tienen que estar remando a favor y nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, claro. Pues están viendo ahora mismo cientos de chavales, para quienes sois referentes absolutos, ¿qué les podéis aconsejar? ¿Qué herramientas pueden utilizar para aprender a detectar informaciones falsas en Internet? Javier. Bueno, pues esa es la gran clave, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque al final no hay varita mágica que te diga... Porque además una cosa que estamos debatiendo y que no se ha mencionado es hasta qué punto está el tema de, obviamente, la libertad de expresión, cómo se confronta con la libertad de la información, el derecho a la información, ¿no? El derecho a la libertad y el derecho a la información son dos derechos que pueden estar en contraposición o encontrarse en un punto en el que pueda haber pelea, ¿no? Entonces, bueno, pues, herramientas hay muchas. Desde luego que este mismo proyecto, Infórmate, propone un set de herramientas, lo pueden ver en el vídeo, en este vídeo que lanzamos con Chojin. Y al final, pues, puedes encontrar desde páginas web como Neutral o Maldita, como también encuentran también en el propio Google, tiene herramientas para ver hasta qué punto una información está contrastada. Pero en definitiva, de nada sirven todas estas herramientas sin lo que se ha mencionado ya 20.000 veces durante esta conexión, que es el espíritu crítico. Entonces, al final, lo más importante es que una persona tenga ganas de informarse y no conformarse con lo que le dan, sino simplemente intentar indagar por propias ganas de saber y de conocer. Entonces, herramientas las van a encontrar. Este mismo proyecto precisamente consiste en esto. Pero sobre todo les diría, herramientas bien utilizadas implican eso, curiosidad. Que sean curiosos y que no se contenten con lo primero que oyen o ven. Exacto. Yo creo que lo que dice Javi es la clave, el tema de la curiosidad. Evidentemente es una quimera plantear que cada información que recibimos, y más en el mundo de la inmediatez que vivimos, la chequeemos o nos paremos a chequearla y tal. Pero sí que es verdad que si algo te importa, algo es relevante o algo va a afectar en tu opinión sobre algo, yo sí que me frenaría y diría, vale, he leído esto, me cuadra porque me cuadra. O sea, tiene creibilidad por sí mismo, tiene creibilidad por quien lo ha dicho, es fiable, tiene cuentas detrás, me pueden estar intentando manipular. Es como unas preguntas que tienes que hacer a ti mismo, ¿no? Y a partir de ahí descubrir y mediante la curiosidad, como dice Javi, pues ver qué hay, ¿no? Qué hay detrás o si es real lo que nos están contando o no. Yo creo que eso es lo más importante que nunca ahora mismo, tener esa chispa de espíritu crítico, de curiosidad que nos haga ante ciertas cuestiones, que muchas son muy importantes, ya no solo científicas, sociales, políticas de nuestro día a día, es cada vez más importante que chequeemos y que podamos ver, discernir la realidad de la mera opinión o la manipulación. Bueno, yo creo que el algoritmo de este evento hubiera detectado la expresión espíritu crítico como la más relevante y la más utilizada, José Luis. Sí, sí, totalmente. Creo que eso, hay que tener inquietud de no, aunque te cuenten una cosa a que te vaya muy bien con algo que tú ya creías antes y como que te refuerza esa creencia que tenías antes, tienes que tener ese impulso de querer intentar desmentirla o querer saber de dónde viene. Por eso yo creo que uno de los mejores consejos, o al menos uno de los que más me ha funcionado a mí, es, en el caso de YouTube, por ejemplo, ves un vídeo de YouTube y alguien en ese vídeo dice algo muy asertivamente. Es muy contundente con lo que dice. O esto es así porque es así. O alguna cosa así. Bueno, te vas a la descripción de ese vídeo y mira si ha dejado algún link o alguna fuente. Y ahí ya puedes empezar a indagar. ¿Realmente puedes volver a la fuente original de esa información? ¿Sí o no? Y es ahí donde puedes pillar muchas cosas que están muy en el aire. Yo creo que la no presencia de fuentes es uno de los mayores indicadores de que te pueden estar tomando el pelo. Vamos, y creo que eso es esencial y es una cosa que practicamos nosotros en nuestros vídeos. En nuestros vídeos hay fuentes. Así que yo diría que esa es una de las fuentes, yo creo que es una de las cosas más esenciales. Un consejo imprescindible desde el mundo de vuestro mundo, desde los youtubers y desde los medios de comunicación tradicionales. Se nos acaba el tiempo. Gracias Javier, gracias José Luis, gracias Rocío por estar con nosotros, por compartir estos minutos con todos nuestros chavales y que seguramente han estado súper encantados de escucharos y de percibir vuestra sabiduría a la hora de moveros en este fantástico mundo. Un placer. Un placer a vosotros. Nos vemos. Antes de pasar al siguiente bloque, un último apunte sobre todo para los y las adolescentes que nos están viendo. Si queréis continuar esta charla con Javier, con Rocío y con José Luis, tenéis dos posibilidades. La primera, que participéis en Info Influencers, el concurso de Informatec que os vamos a contar a continuación y que ganéis una plaza en la Masterclass que los tres van a impartir sobre cómo ser youtuber, cómo ser un buen youtuber. Y la segunda, que tengáis la suerte de que ganéis esa plaza hoy, esta misma tarde. Cuando terminemos, se sorteará entre todos los asistentes entre 14 y 16 años y mañana lo contaremos en las redes sociales de FAD, así que tenéis que estar atentos. Seguimos, por tanto, con la última parte ya de este evento, donde nos proponemos contaros algo más de Info Influencers y de reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación ante la desinformación. Vamos a abordar ahora cómo podemos hacer frente a la desinformación. Pero mejor que contarlo yo, quiero que lo veamos en este vídeo. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Y cómo se lidia con los vuelos y la desinformación. Y estas son algunas de las cosas que nos han planteado. Vamos con la primera pregunta. Hola, soy Marco Curcio del Colegio Seleccionado Ramón Izquierdo y quería preguntar cuáles son las fuentes de las que obtenéis la información para hacer las noticias. Muchas gracias. José Rafael, ¿cuáles son nuestras fuentes? Revelarlas, revelarlas es ponernos en un aprieto. Pero bueno, yo creo que el valor de un periodista viene precisamente de las fuentes que tiene. Lo ideal sería que nuestras fuentes, las fuentes del periodista, fueran siempre las más directas. El origen de la noticia. Eso en la vida real no es así en buena parte de los casos. A medida que un periodista va obteniendo experiencia, efectivamente va haciendo agenda, va obteniendo fuentes, le van pasando noticias. Pero en el día a día, las noticias, ¿de dónde las obtenemos? Pues de agencias de noticias que efectivamente nos surten del grueso de las noticias que tenemos. Pero hoy en día también las redes sociales, las propias audiencias, son también fuentes de noticias. A partir de ahí empieza el trabajo del periodista de verificar, de contrastar, de saber si ahí tenemos una noticia o un bulo. Pero efectivamente de ahí también tenemos que estar atentos para saber dónde se encuentra la noticia. Rafael. Sí, de acuerdo con Monserrat. Añadiría que un periodista hoy en día son sus fuentes. Cuanto más fuentes y más variadas mejor. En esa línea y de lo que estabais hablando antes, por ejemplo, hay una mayor especialización. Lo cual te permite tener también unas fuentes más especializadas dentro del periodismo hoy en día. Es el caso del periodismo científico, por ejemplo. O sea que en realidad el resumen para mí a esta respuesta es la información, las obtenemos de fuentes primarias, como son fuentes institucionales o agencias o demás, pero también de fuentes secundarias que son la clave de esa optimización de la información. Vamos con la segunda cuestión. Yo os pido por favor, Monserrat, que cuando entre el vídeo muteéis y silenciéis vuestros micrófonos. Solventadas las dudas de Marcos, vamos a por la siguiente cuestión que nos la plantea Jairo. Hoy en día, ¿qué pasos debe dar un periodista para comprobar la veracidad de una noticia? Bueno, ¿qué pasos debe dar un periodista para comprobar la veracidad de un periodista? Yo creo que Monserrat lo ha dicho prácticamente en su primera intervención. De entrada, contrastar la información es lo esencial y si lo podemos hacer con las fuentes directas de la noticia, pues ni al supejuelas. Rafael. Es que no he escuchado la pregunta, perdona, Oscar. La pregunta concreta es, ¿qué pasos debe dar un periodista para comprobar la veracidad de una noticia? Perdón, es que se ha vuelto a ir el esto. Perdóname. Monser, no sé si tú has escuchado la pregunta. Sí, yo sí que la he escuchado. Efectivamente, lo que hemos dicho, ¿no? Contrastar todo. Y yo creo que es muy importante no publicar una información nunca sin haber acudido a los aludidos. Es algo que en el periodismo actual que tenemos se nos olvida muchas veces, ¿no? Siempre hay que darle la oportunidad a las personas implicadas en una noticia, en una información, a dar la versión de los hechos, a corroborarlo con ellos. Otra cosa es que luego nos digan que no quieren hablar, que no van a hacer declaraciones, pero luego haremos constar, ¿no? Este medio se ha intentado poner en contacto con tal o cual y ha declinado a hacer declaraciones, ¿no? Pero creo que ir siempre a la parte final es muy importante, ¿no? A la hora de comprobar la veracidad de una noticia, pues también es muy importante saber de dónde viene, ¿no? Lo decíamos en la respuesta a la primera pregunta. Pues hombre, un comunicado oficial del gobierno, pues tiene una fiabilidad bastante mayor que si vemos una noticia o algo en las redes sociales, ¿no? Pues ahí también el sentido común nos dice hasta qué punto hay que ahondar más o menos en investigar determinado tema. Gracias, Monse. Vamos a la tercera pregunta. Hola, soy Isabel Terlín del Colegio Sabesano Camón Izquierdo y mi pregunta es, ¿cuál es el papel del periodismo en los estados de digitalización y redes sociales? Muchas gracias. Pues yo diría que nuestra responsabilidad es mayúscula, el mayor problema al que se enfrenta nuestra profesión hoy en día y probablemente uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es el de las noticias falsas, las fake news. Y todos nosotros, nosotros desde nuestro trabajo día a día, debemos ser conscientes de que una prensa mal preparada es el mejor aliado de la desinformación, es el mejor aliado de los bulos. Es probable que nunca antes nuestra sociedad haya tenido tantas opciones de informarse y también es probable que nuestra sociedad nunca antes haya estado regularmente tan informada como hasta ahora. Por eso la responsabilidad de los periodistas, la responsabilidad de los medios tradicionales es gigantesca, la responsabilidad de los medios serios es mayúscula. Yo creo que sin verdad no hay información, sin información no hay periodismo y sin un periodismo riguroso, sin un periodismo veraz no hay una sociedad realmente libre. Rafael, no sé si quieres añadir algo más a esta cuestión que me resulta muy interesante en el debate de los medios. De acuerdo contigo, pero yo creo que el papel del periodista de la sociedad es el que ha sido sido la cosa que han cambiado las vías. Bueno, solo tenía que recordar a lo mejor el artículo 20 de la Constitución que se redactó cuando había televisión y prensa escrita básicamente y habla del derecho a comunicar o recibir libremente información por cualquier medio de difusión, cualquier medio de difusión. Pero es que ese artículo dice recibir libremente información veraz. Esa es la clave. O sea, no es igual por el medio en el que la transmitamos, la clave es comunicar y recibir libremente información veraz. Y eso se redactó hace más de 40 años cuando, insisto, solo había radio, televisión y prensa escrita. Vamos a por la cuarta pregunta. No olvidéis, compañeros, mutear, silenciar los micrófonos durante la emisión de los vídeos con las preguntas de nuestros chavales. ¿De acuerdo? Hola, soy Gonzalo Fernández, del Colegio Seleccionado Ramón Izquierda. Y mi pregunta es, ¿qué consejos nos podéis dar a los adolescentes para que no nos cuelen unas fake news? Muchas gracias. Monse, te toca aconsejar a Gonzalo. Pues yo creo que lo primero es ir a medios fiables. Cuando queremos estar informados, recurrir a medios que por su trayectoria, que por su tradición, por su marca, pues los asociemos a medios de fiar que no se inventan las cosas. Y creo que también muy importante es tener criterio propio, hacerse preguntas. Que vosotros, los que recibís las noticias, no seáis como esponjas, que nos lo creemos todos, sino tener sentido crítico. Formarnos, hacernos nuestras propias preguntas y ver qué cosas creemos que pueden ser ciertas y cuáles no. De quién me puedo fiar y de quién no. Y creo que nos corresponde, cuando somos espectadores, cuando somos audiencia, cuando somos lectores, desarrollar un sentido crítico. No ser, pues eso, ya lo he dicho antes, esponjas. Que creo que es algo a lo que también está atendiendo el consumo actual de los medios, ¿no? A que nos lo den todo hecho y dicho. Y además, si puede ser en muy pocas líneas o en muy pocos caracteres, mucho mejor, ¿no? No, creo que a partir de recibir un mensaje tenemos que desarrollar toda nuestra capacidad de análisis y de ver de quién nos fiamos. Yo añadiría, Monserrat, que el consejo que les daría a nuestros jóvenes es que no se fíen de entrada de algo que resulte extraordinario. La mayoría de las noticias falsas, las que triunfan, por increíble que parezca, son las menos creíbles. Sin embargo, son las que con mayor facilidad se viralizan. Cuando algo sea demasiado espectacular, cuando os sorprenda tanto que lo primero que pensáis es compartirlo con vuestros amigos, compartirlo con vuestro entorno, de entrada, por favor, dudad. Es el primer antídoto. Rafael, no sé si quieres añadir algo a esta pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué consejo podemos dar a los adolescentes para que no les cuelen permanentemente en bulos noticias falsas? Sí, volvemos otra vez al espíritu crítico que ha salido en todo el coloquio, pero es importante dotarse de herramientas que te ayuden a discernir entre lo verdadero y lo falso. Yo, cuando hablabas antes, Monserrat, de irse a los medios contrastados, a mí, durante la pandemia, fíjate que es difícil encontrar cosas buenas. Una de las cosas buenas es cómo ha recurrido la gente con esa necesidad y esa ansia de información que tenía a los medios contrastados, donde sabía que se podían obtener noticias veraces. En mi medio yo veía cómo se disparaba la web a cifras del triple de lo habitual en cualquier jornada y era gente ansiosa y que demandaba información ante toda la basura que ha corrido también por redes y por WhatsApp y por todos los medios. Entonces, sí, el consejo importante es que los medios de comunicación son una estructura. Es cierto que hemos cometido muchos errores en la profesión, pero, evidentemente, ahí hay una profesionalidad que es difícil que compita nosotros con ella. Rafael, estamos teniendo problemas con tu imagen, con tu cámara. Si eres tan amable, intenta salir de la plataforma y volver a entrar a ver si lo podemos solucionar. Mientras seguimos con más preguntas de nuestros chavales, de nuestros adolescentes, vamos por la quinta cuestión. ¿Cómo podemos hacer que una noticia fiable sea más vista y compartida en redes sociales? Mose, ¿cómo lo hacéis en el Grupo COPE? Bueno, yo creo que lo primero, si ya partimos de la base de que ese objetivo, que el objetivo voy a hacer todo para que sea más vista en redes sociales, creo que ya nos estamos equivocando del planteamiento. Un periodista no debe trabajar pensando en cómo me van a leer, no a leer, pero sí a llamar más la atención, porque entonces es cuando incurriremos nosotros mismos en las exageraciones o en el clickbait, que afortunadamente cada vez más penalizan las redes sociales. Entonces, creo que para ser más vistos, más compartidos en redes sociales, creo que tenemos que primero de todo trabajar, como hemos trabajado los periodistas para publicar en un periódico o para publicar en una página web, pues ser rigurosos, decir la verdad, titular ajustado a la realidad lo más que podamos, porque eso insisto, afortunadamente, las redes sociales cada vez desarrollan sistemas de inteligencia artificial que filtra mejor este tipo de contenidos, aunque aún así, y lo hemos visto y lo hemos comentado a lo largo de esta jornada, pues se siguen colando, ¿no? Pero nuestra responsabilidad es tratar de ser rigurosos también en eso. Luego, a partir de ahí, pues las redes sociales premian cada vez más el que los contenidos vayan enriquecidos, el que lleven imágenes, el que lleven vídeo, pues si lleva vídeo un contenido, te da más posibilidades de posicionarse en redes sociales. Luego también existen los criterios SEO, entre comillas, que se utilizan para posicionarte en buscadores, en Google, que no es la red social como tal, pero que también inciden en que una noticia que se posiciona bien en buscadores también acaba teniendo su reflejo en redes sociales. Y por último, pues existe también la opción de invertir. En las redes sociales también puedes pagar para que tus contenidos tengan más visibilidad o más alcance. Bueno, yo añadiría como consejo que no busquen atajos para tener más clics o likes, no busquenlo fácil, no caigáis, por favor, chavales, en la trampa. Vamos con la sexta pregunta. Fotos, noticias, historias, en resumen, redes. Antes de dar la noticia, fotos o publicación, ¿sabéis a quién vais a beneficiar y a quién vais a perjudicar? Se carga la sexta pregunta, compañeros. Oscar, ¿qué os digo teniendo problema con la cámara? Sigo sin verte, Rafael. Estamos intentando cargar una nueva pregunta, parece que no podemos hacerlo. En todo caso, las preguntas que se nos han quedado en el tintero no os preocupen a todos los que habéis participado porque las responderemos en las redes sociales de la Fundación de Ayuda a Contralador de Edición en las próximas horas y en los próximos días. Terminamos aquí, por tanto, este evento. Hemos llegado al final del acto. Quiero agradecer a todos vosotros que hoy nos hayáis acompañado. Espero que os haya interesado. Gracias, Monserrat. Gracias, Rafael, por vuestra aportación y vuestra sabiduría. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias, si sois docentes, os animo a que utilicéis Infórmate en el aula y si sois jóvenes, a que juguéis a Eraser y a que os convirtéis en periodistas por un día con el proyecto de Info Influencers. Y a los demás, os animo de verdad a ver El viaje de un bulo, que es un trabajo muy interesante y el resto de vídeos del programa que son de verdad que merecen la pena. Todo en infórmate.campusfat.org. Encantado de haber estado con todos vosotros. Hasta la próxima. Lo más importante a la hora de comunicar, recordad, defended la verdad por encima de todas las cosas y espíritu crítico siempre. Muy buenas tardes.